Buenas a todos amantes del pasarlo mal con los videojuegos de terror, hoy nos enfrentaremos a un par de títulos indies, indies hasta la médula, que tratan sobre la maternidad. No es coña, eso sí que sería terrorífico. Tratan sobre pasar miedo, sustos, persecuciones, investigación y todos los clichés que podráis imaginar para dos juegos de miedo indies, con menos presupuesto que el que tienes tú para irte de vacaciones en navidad. Los dos parten de la premisa que el tiempo para investigar es limitado. Si no solucionas las tramas en el tiempo estipulado, se acabó, estás muerto. Por lo tanto, empecemos con... Aparición. Somos un tío toloco que le encantan las aventuras de terror hasta tal punto que lo flipa yéndose a lugares supuestamente malditos o jodidos dentro del refranero popular o leyendas urbanas. Este tío se parece bastante a mí. Bueno, que es un investigador que se dedica a descubrir sitios chungos donde ha desaparecido gente, ¿vale? Resulta que en unos bosques del mal se reporta que han desaparecido un montón de excursionistas y otros frikis y en plena noche nuestra misión es aparcar el coche y buscar evidencias del mal que atormenta a los visitantes cada noche. Una de las gracias del título es su originalidad y lo digo en una key, lo instalé y como siempre en este tipo de juegos hechos con Unity, la primera sensación que te da es que va a ser un churro, un mierdón bíblico. Pero para mi sorpresa el juego mantiene una esencia bastante profesional y bien pensada. Realmente el juego acojona. Es cierto que abusa de los jumpescares, esto, de los sustos, de los... ¡Ah! ¿No? Ya me entendéis. Pero la ambientación está bastante conseguida. Lo de que el título es original me refiero a que, por ejemplo, nuestra misión no es la de recolectar X mierdas y escapar, ni mucho menos. Es más, podemos irnos del bosque cuando queramos. Tenemos nuestro coche aparcado y funciona, rompiendo un poco con todos los clichés del género. Aquí la gracia es intentar ahondar en la historia para saber qué ha pasado, qué hay más allá, qué se esconde en el bosque. Para ello tendremos bastantes ítems, desde una ouija que usaremos como referencia, para pudiendo preguntarle al ente lo que te dé la gana y rascar algo de la trama, hasta cámaras de vídeo, de fotos, trípodes, linternas, un montón de cosas que nos facilitará la aventura, pero nos quitarán puntos en el computo global. A ver, el juego trata de conseguir evidencias de lo que está pasando en el bosque, o de lo que ha pasado, y al iniciar la partida podremos elegir qué llevarnos. Tenemos un límite de peso y contra más cosas nos llevemos más fácil será la investigación, pero menos puntos ganaremos al final de partida. Los puntos que consigamos nos permitirán adquirir nuevas herramientas para la siguiente partida, y así descubrir cosas nuevas, porque hasta donde yo sé, el escenario siempre es el mismo, pero los eventos y las localizaciones e ítems no. Además los enemigos, depende de la partida, hay diferentes clases y nos aparecerán aleatoriamente, por lo tanto podremos morir a los 5 minutos de partida asesinado por el kits enemigo que corre y va a cuchillo, como no cruzarnos con nadie en toda la partida, o ser acosado de vez en cuando por un fantasma que va muy pero que muy lento. En fin, no quisiera entrar ya en spoilers, pero sí, el título se hace interesante y por lo menos a mí me motivó bastante a jugarlo, porque quería saber cuál era el secreto del bosque. Está bien hecho y acojona. Por otro lado tenemos... Paranormal. ¡Kyle, venga! Solo necesito... No, no, algunos de nosotros decidimos no despedirnos de la escuela, algunos de nosotros tenemos exámenes esta semana, y no voy a bombar en estos exámenes porque estás tratando de convertir mi vida en un episodio de Scooby Fucking Do. Lo siento, hermano, realmente estoy, pero tengo que dejarlo. Later. Y antes de seguir, comentar que el juego a día de hoy cuenta con varios escenarios y situaciones diferentes. Yo me voy a basar en el nivel, y entiéndase la palabra al nivel entre comillas como ataúdes, del apartamento, el único escenario que había cuando el título salió al mercado y tuvo cierto renombre, gracias a que fue carne de youtubers. Por lo tanto, tenemos un juego que en su momento fue referente dentro del terror, y los sustos. Pon al tema. Somos un chupapijas, artista de profesión y puto a tiempo completo, que por cosas que ni me acuerdo de la historia vive en un apartamento maldito y lleno de mierda, porque es que está lleno de mierda por en medio. Básicamente tendremos una cámara de vídeo que le van a durar menos las pilas de lo que le duran a mi tinto anal, con la cual tendremos que ir grabando todos los sucesos paranormales que ocurran. El juego más con título de supervivencia es un walking simulator, que podremos rejugar varias veces para ver los diferentes eventos. Se trata de ir dando vueltas mientras te comen sustos. Te vas a dormir antes de que se acabe la batería de la cámara, y mientras duermes se verá unas imágenes de lo que ocurre en tu casa a través de unas cámaras muy cliché todo. Una vez te despiertes, vuelta a empezar, a dar vueltas, leer notas, intentar averiguar la trama, meterte sustos y vuelta a dormir, hasta que al tercer o cuarto día te matan, porque es inevitable. Es un juego que para darle un par de vueltas está genial, para jugar un par de veces, para hacer dos o tres partiditas de 20 minutitos, ya que sobrepasar las tres partidas por escenario tiene el mismo sentido que ver tres veces la misma película, porque repito, es un walking simulator que si vas de nuevas y no lo conoces, el título pues mola bastante, es misterioso y tiene sus puntitos que acojonan. Pero si ya lo has jugado varias veces, los eventos se van a repetir más que el ajo. Bueno, llegados hasta este punto, me dio por volver a instalar el juego y hacer una partida, creo que para acceder a los otros escenarios aparte del apartamento. Pero no lo conseguí, así que no sé si realmente hay más mapas aparte del apartamento, yo creo que sí, porque las imágenes de Steam salen más mapas, pero no sé qué tienes que hacer exactamente para acceder a ellos, no sé si hay alguna forma de solucionar el puzzle del primer apartamento, no sé por qué hago estos análisis de mierda, ni siquiera me molesta en entender el juego, pero bueno, los hago porque me dan case. Así que, y para que veáis un poquito de qué va el juego. Total, que no he conseguido averiguar qué coña hay que hacer para acceder a los nuevos mapas y si hay algún final o alguna forma de pasarte el primer mapa del apartamento y no esperar al inevitable fracaso de la muerte. Bueno, lo dejo aquí como parte del misterio que es este juego, porque el juego es raro de cojones. ¿Lo recomiendas? Aparición cuesta 10 euros. Me ha parecido muy interesante la mecánica, pero hay que decir que el escenario es ridículamente pequeño y no hay mucho que mirar. Es un juego que es para partiditas cortas de 20 minutos y yo creo que cuando entiendes las mecánicas, en 10 minutos te puedes pasar el juego y sacar todos los puntos que quieras. Lo que es interesante es que con que puedes ganar puntos haciendo cosas bien y en la siguiente partida gastarlos para comprarte nuevos ítems, en la siguiente partida podes acceder a sitios donde antes no podías acceder, por ejemplo. Te encuentras una trampilla y hace falta una palanca para abrirla, pero para conseguir la palanca necesitas tantos puntos. En esa partida juegas más o menos bien, consigues equis puntos, consigues esa palanca y a la siguiente partida la puedes usar y entonces cambia un poco el devenir de la historia. Mola bastante esa idea, el problema es que el mapa es súper enano. Es muy muy pequeño, es tan pequeño que da un poco de penica, aparte tampoco hay muchas cosas, hay tres casas de mierda. Por 10 euros no lo recomiendo. Lo recomendaría por 5 porque oye, me ha gustado, me ha parecido original y está bien hecho. Pero es para, no sé, para dedicarle media hora o una horita al juego, ya no más. Paranormal cuesta 10 euros y el juego este es uno de los primeros videojuegos, estos walking simulators, sustos, cliché, eventos aleatorios que apareció por Steam. Ya digo, es un juego que ahora mismo igual no sabéis de qué estamos hablando, pero el juego este fue súper famoso en su momento, a la 4, 5, 6 años cuando salió. Porque lo subió todo Dios, todo YouTube lo estaba subiendo al paranormal. No lo recomiendo por 10 euros porque es un juego que no te dice nada, no es un juego en sí mismo, es más que un juego, es una experiencia. Es posible que tenga algún tipo de mecánica y se puedan solucionar los diferentes apartamentos o los diferentes escenarios encantados. No tengo la más remota idea, ni me he molestado a mirarlo y me la suda bastante, la verdad. Por lo que es, no lo recomiendo por 10 euros. Es un juego que siempre ha sido carne de bundle y también es cierto que igual el término carne de bundle, ¿no? Esto que los jugadores de la PC Master Race usamos para conseguir juegos a precio de saldo, juegos que pasan un poco sin pena ni gloria o que tienen bastante tiempo, los ponen páginas web de estas por un euro, te puedes comprar 8 o 9 juegos o 10 juegos o, bueno, en fin, ¿no? Los bundles de toda la vida, ¿a quién no conoce los bundles? Que has estado viviendo bajo una cueva, bajo una cueva, no dentro, no, bajo, o sea, te metes dentro de la cueva y dentro de la cueva haces un agujero y vives bajo la cueva. Hostia, esto es de ser muy carpanta ya. Pues... Llega un momento que, claro, que hay bundles que ya han salido y no van a volver a salir más, ¿no? Por ejemplo, el juego este, el paranormal, era muy típico de carne de bundle hace 3 o 4 años, pero yo no lo he vuelto a ver más en un bundle, porque se supone que todo el mundo lo tiene. Aunque imagino que en páginas tipo de estas que venden case, el juego este vale 50 céntimos, ¿no? Madre mía, porque es más antiguo. Total, no sé qué paja estamos hablando aquí, pero que no, no lo recomiendo. Si no lo has jugado nunca, lo tienes por Steam y te gusta el terror, juégalo porque es entretenido. O sea, haces lo típico de... Juegas con tu novia o con tu novio o con alguien que no está habituado a los juegos de terror, a los videojuegos, para que se metan unos buenos sustos y te ríes. Yo creo que a este juego no le puedes sacar más. Así que nada. Yo rompo una flecha a favor de la gente que juega al lado de su pareja. Porque es algo que no tiene ni puto sentido, porque tú le dices a tu pareja, mira, te voy a enseñar un juego. Y tu pareja, en el fondo, va, se sienta, mira, para hacerte un poco, ¿no? Para no hacerte el feo. Pero es que le importa una mierda. Le interesa una putísima mierda. Mientras tú le estás enseñando el videojuego, tu pareja está pensando en su equipo de fútbol si es tío. Bueno, o si es tía, ¿vale? Y no vamos a determinar géneros por deportes. Porque es machista. O puede estar pensando en tu culo, puede estar pensando en que tiene hambre, o que va a hacer por la tarde, o cuál es su serie favorita, o puede estar pensando mil cosas, pero desde luego que no va a estar prestando atención a lo que esté pasando en pantalla. Así que amigos, gamers, que siempre han soñado tener una novia que le encanten los videojuegos, olvidar ya este sueño. Este sueño ya está pasado de moda. Ahora lo que hay que tener, o querer tener, es una pareja que no sea tóxica. Porque hoy en día todo el mundo es tóxico. Si le preguntas a tu novia, ¿dónde vas? Cuando se va, es tóxico. Es de relación tóxica, porque no tienes por qué preguntarle a tu pareja dónde se va. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No, pero, coño, no sé, preguntar dónde vas, también se lo preguntaría a un amigo. Pero a un amigo está bien. Pero a tu pareja no, porque es tóxico. No le preguntas nunca a tu pareja dónde va, cuando se va por tu puerta. Que están durmiendo con tu pareja, se levanta a las 3 de la mañana chillando, abre la puerta y se va corriendo en pelotas. No le preguntes dónde va, porque es muy tóxico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y si no, lo pondré en Twitter y te vendrán a chillar un montón de niñas de 14 años que no han acabado el colegio y no han tenido aún su primera menstruación. ¿Vale? Por ejemplo, pues ha derivado esto en unos derroteros muy extraños, ¿no? Porque estamos hablando aquí de videojuegos y esto ha acabado por una mujer que a las 3 de la mañana se va chillando. ¡Mujer! Es decir, si tú eres mujer y le preguntas a tu novio dónde va, está bien. ¡Claro que sí! Y tu novio tiene que decírtelo, porque si no te lo dice le puedes pegar. Eso está bien. Pero si tú, hombre, le preguntas a tu mujer dónde vas, no se puede. Es tóxico. Es tan tóxico, más que tóxico diría que es radiactivo. ¿Me entendéis? Así que nada. Recordad, mantener una relación con vuestra pareja como si no fuera vuestra pareja, como si fuera un desconocido y no pudierais preguntarle ni tener confianza con esta persona. Porque si tenéis una mínima confianza como para criticarle algo, rechistarle algo, quejarte, preguntarle, querer saber más de su vida, es tóxico. Y ya está. Hasta aquí lo dejamos, porque me voy a hacer un café. Mira, son las 12.52 del mediodía y me acaba de levantar. Y me voy a hacer un café. Es que, claro, me hago un café o me espero para comer. Voy a molestar a mi hermano. Venga, hasta luego, amigos. Vayan, hasta luego. Gracias.